Hola, con esta breve presentación queremos compartir con ustedes el proyecto Shunko Recanati, conmemoración del Bicentenario de Frankenstein, cuyos autores son Carmina Aguado y quien les habla, Tomás Costal. Este proyecto educativo internacional fue seleccionado como experiencia en el octavo seminario Educar para una ciudadanía global, celebrado en Los Negrales, Madrid, del 25 al 27 de octubre de 2019, con el patrocinio de Oxfam Intermont y Cooperación Española. En primer lugar, ¿quiénes somos? Pues bien, la profesora Carmina Aguado dirige el IESA Xunqueira número 1 de Pontevedra, en el que ha trabajado desde hace 40 años. Por otro lado, Tomás Costal es investigador y se dedica a la traducción audiovisual y técnica, donde presta especial atención a cuestiones como el subtitulado para sordos, el doblaje intra e interlingüístico y la audiodescripción para ciegos. En segundo lugar, conviene referir de dónde venimos, es decir, cómo se origina el proyecto educativo internacional Shunko Recanati, que tiene lugar entre los años 2018 y 2019. Dicho proyecto cuenta con varios precedentes que se han presentado en forma de etiquetas multimedia y algunos de cuyos resultados aparecen recogidos en la descripción de este vídeo presentación. Entre ellos, destacan el programa Comenius titulado Semillas para la Paz o Seeds of Peace, que contó con la participación de socios franceses, alemanes y turcos. Shunko English, reconocido como experiencia educativa innovadora por los servicios de inspección provinciales. Y también, accesibilidad para todos, centrado en técnicas y modalidades de comunicación audiovisual como las mencionadas anteriormente. Subtitulación, doblaje, voces solapadas, narración y audiodescripción. En cierto modo, Shunko Recanati, así como los proyectos que están en marcha y concluirán en el bienio 2020-2022, compendian experiencias anteriores y rinden cuenta de los conocimientos adquiridos durante el proceso de aprendizaje, en el que intervienen estudiantes, docentes, administradores y otros miembros de la comunidad escolar. De forma muy sintética, se podría afirmar que lo que hacemos es investigar tres áreas del conocimiento. El aprendizaje de lenguas extranjeras, haciendo especial hincapié en iniciativas cuya lengua vehicular sea el inglés. La accesibilidad audiovisual y, por extensión, la traducción multimedia y la interpretación, así como todas las formas de innovación educativa. De todo lo anterior, se colige que todos aquellos entornos educativos que propicien la diversidad, la colaboración y, fundamentalmente, el intercambio cultural son los más idóneos para el desarrollo de competencias en el sentido más amplio, sin que por ello se vean circunscritas a la escuela y puedan así trascender limitaciones temporales o espaciales intrínsecas a planteamientos concretos, que hayan surgido, por ejemplo, de acuerdos específicos, donde se detallan objetivos académicos, programaciones didácticas y justificaciones presupuestarias. Desde el comienzo de Xunco Recanati, una escuela española, Eliesa Xunqueira I de Pontevedra, y otra italiana, el Liceo Giacomo Leopardi de Recanati, ligan sus destinos tras un periodo de negociación dilatado y otro, si cabe más intenso, de preparación, marcado por numerosas reformulaciones, de naturaleza didáctica. Se parte así de unos objetivos ambiciosos, el uso de la obra cumbre de la literatura gótica inglesa como fuente principal de la que desgajar múltiples unidades didácticas del currículo de materias, junto con la organización de un intercambio cultural culminado por la adaptación de Frankenstein al escenario. De este modo, Xunco Recanati adopta una perspectiva verdaderamente global, en tanto que integradora y multinivel. La OCDE define la competencia global como, y cito, la capacidad para examinar cuestiones locales, globales e interculturales, comprender y apreciar diferentes perspectivas y visiones del mundo, interactuar con éxito y de manera respetuosa con los demás, y actuar de modo responsable hacia la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Fin de la cita. Xunco Recanati, como toda experiencia que abogue por el desarrollo de la competencia global, pasa por la inclusión de emociones, sentimientos y anécdotas, sin olvidar las decepciones y los enfados, que también los hay. De un modo que nos acerca, a pesar de tratarse de una mera pincelada de más de dos años de esfuerzo, a un recorrido que es, en igual medida, académico, investigador, personal y humano. Xunco Recanati adapta la obra original en forma de texto performativo y deja en manos de un grupo de estudiantes de distintos países y diferentes edades su producción, dirección y organización. Por tanto, además de analizar en gran profundidad los temas que suscita la obra, entendida como culminación de un periodo histórico, político y cultural, y como artefacto del que es posible continuar extrayendo nuevas ideas más de 200 años después de su aparición, en 1818, los participantes ponen en práctica lo aprendido y se convierten en agentes, primero dentro del marco del proyecto y, más tarde, en su faceta profesional. Así, el proyecto educativo internacional Xunco Recanati emplea la conmemoración de la obra no sólo como aprovechamiento de una efeméride, sino como base principal sobre la que se construye una programación didáctica completa para secundaria y bachillerato, que fomenta el intercambio internacional y el descubrimiento intercultural, gracias a la inclusión de viajes de estudios que, lejos de ser turísticos o meramente recreativos, forman parte del recorrido de aprendizaje. El hecho de que los participantes de ambas nacionalidades no hayan perdido el contacto corrobora cómo de estrecha ha llegado a ser esta colaboración. Tras haber procedido a la descripción detallada de cada una de las fases del proyecto, parece conveniente dejar constancia también de uno de los resultados finales o productos creativos derivados de este proyecto. En otras palabras, el estreno de la adaptación titulada Frankenstein o The Modern Prometheus, que marca el cierre de tres trimestres de estudio dedicados a una época, a varios géneros literarios y también al despertar de la curiosidad científica en la ilustración temprana. Una vez más, merece la pena resaltar que se trata de una obra enteramente producida por los participantes en el proyecto Shunko Recanati. Igualmente, merece la pena insistir en que la colaboración entre distintas instituciones, etapas y niveles ha hecho posible que Shunko Recanati viniera a la vida. Por esta razón, es de justicia reconocer la labor de Dolores Cruz, catedrática de griego del Instituto Shunkera Nº 1 de Pontevedra, Marcos Dios y María Zárate, creadores de la obra teatral El Encuentro y encargados del taller formativo Introducción a la Dramaturgia, impartido en ese mismo instituto, a la Fundación Cuña Casas Bellas, que prestó sus instalaciones para la proyección de las dos primeras versiones cinematográficas de Frankenstein, y al Ayuntamiento de Pontevedra por su apoyo institucional. En conclusión, y a pesar de que los autores no se prodiguen en el circuito de congresos, calidad antes de cantidad, ya saben, somos gente cercana y de oídos abiertos. De modo que pregunten y vengan a visitarnos, porque compartiremos con ustedes todo lo que sabemos y todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos últimos años. Muchas gracias y hasta pronto.